Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Esta es la historia que la humanidad nunca aceptará ya sea porque será ridiculizada Ya que la gente, la sociedad teme a estar equivocada sobre las creencias que las instituciones escolares les han inculcado Pero créanme que en esta historia hay mucha verdad, esta historia es completamente real Nos habla sobre unos seres extraterrestres de características humanoides alienígenas De piel pálida y azul con barbas y cabello frondoso, además de tener una estatura gigante Me estoy refiriendo a los Anunnakis, unos seres extraterrestres que llegaron de un planeta conocido como Nibiru Supuestamente los Anunnakis mezclaron los ADN del simio, cerdo y también el suyo para crear a la raza humana Y esa es la razón por la que somos seres inteligentes, ya que de lo contrario todavía nos encontraríamos en proceso evolutivo Ya que para que una especie termine de evolucionar, se necesitan más de 30 mil millones de años de evolución Los Anunnakis crearon a los humanos como obreros para extraer oro y llevarlo a su planeta Nibiru Para salvar a su mundo de la destrucción Otras teorías dicen que los Anunnakis son en realidad ángeles caídos Y que crearon al humano con fines esotéricos y espirituales Otras preguntas muy interesantes son los Anunnakis crearon las pirámides de Egipto Pues todo parece indicar que sí, pero no sabemos la respuesta con claridad por ahora Además de que se dice que los miembros de la élite como reyes y jerarcas descienden de los Anunnakis Ya que los Anunnakis se mezclaron con mujeres humanas Y de ahí salió Lilith, una mujer híbrida mitad humana mitad Anunnaki Quien después fornicó con seres reptilianos De donde nacería una raza de reptiles humanoides Que después en tiempos más modernos tomaron el control del mundo Por descender de criaturas Anunnakis y reptilianas De ella surgió la élite oscura que todos conocemos que gobierna el mundo Son los malos y son los reyes de la tierra Sin embargo los Anunnakis originales no eran malignos Si bien es cierto que los Anunnakis al ser superiores a los humanos Cometieron varios abusos como crear a los humanos para que trabajaran como obreros Hay varios puntos que demostrarían que los Anunnakis originales no eran malos Pues alimentaban a los humanos e instruyeron a la civilización sumeria al conocimiento Esto quiere decir que los Anunnakis solo fueron los instructores de la humanidad O en pocas palabras quienes civilizaron a las criaturas humanas con poco conocimiento Además otra prueba de que los Anunnakis no eran malos Es la prueba de que ellos crearon los 10 mandamientos en los que se les dan conceptos éticos y morales Por ejemplo en los 10 mandamientos dicen no matarás no robarás Esto demuestra que los Anunnakis no eran malignos Esto está muy claro y por eso quiere decir que los verdaderos tiranos son los reptilianos Ya que ellos obtuvieron el control del mundo al mezclarse con Lilith Porque se convirtieron en reyes al tener nietos que eran príncipes Y entonces todo el mal gobierno que hay en la tierra es culpa de los reptilianos Esta especie reptiliana hostil que viene de otro planeta Pero los Anunnakis volverán a la tierra para detener a los reptilianos y destruirlos para siempre Así que ellos lo prometieron volverán a la tierra Pero déjame en la caja de comentarios que opinas sobre esta historia que nunca será aceptada por la humanidad ¿Crees en la historia de los Anunnakis o en la teoría evolutiva? Déjame tu opinión en la caja de comentarios Recuerda que es muy importante 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 Recuerda que es muy importante